Bonilla despilfarró el dinero en su informe. Dicen los que estuvieron que el informe del presidente mañocipal Marco Bonilla, realizado en el Centro de Convenciones el mes pasado, fue digno de un show de televisión. Resulta que el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, gastó 5.717.338 pesos en la presentación de su segundo informe de gobierno, realizado en el Centro de Exposiciones y Convenciones. Que conste que es sólo lo que la Tesorería Municipal informó de 17 procedimientos de pago a proveedores, eso sin contabilizar el gasto por publicidad en medios. El principal gasto fue por la contratación de 2.087.200 pesos por el servicio de audio, video y equipo eléctrico, a la persona física Marco Alejandro Domínguez Nevares, la producción del video oficial del segundo informe costó 800.000 pesos, con el proveedor Jesús Antonio Rodríguez Pérez. La pregunta aquí pudiera ser, ¿cuántas becas se pudieran otorgar con 6 millones de pesos, o cuántos baches se pudieran pavimentar con 6 millones de pesos o incluso a cuántas casas le pudieran llevar agua potable con 6 millones de pesos? Pero bueno esto es lo que priorizan los gobiernos humanistas del PAN.